Moverse no es un trabajo. Movernos no tiene que ser un esfuerzo. Pero movernos tiene que ser un placer, de hecho, es un placer. Debemos de observar nuestro cuerpo cuando se mueve, qué sensaciones nos transmiten. Quizás hemos cometido el error de pensar que tenemos que estar esforzándonos siempre. Y claro, cuando estamos cansados, no me esfuerzo. Dejo de moverme. Es más cómodo. Pero es una visión equivocada. El movimiento es placer, es disfrute. Cuando me estoy moviendo y después de moverme. Porque provoca sensaciones muy placenteras. Te invito a que las descubras. Muévete con frecuencia. Cuantas más veces durante el día mejor. Y observa, verás, que hay gran placer ahí. Mi nombre es Jesús, Jesús Mártir. Soy educador físico-deportivo. Mi trabajo consiste en ofrecer programas y rutinas de ejercicio físico que ayudan a las personas a sentirse mucho mejor. Yo ya estoy preparado. ¿Y tú? ¡Venga! ¡Corre, que empieza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Empezamos! ¡Dos! ¡Manos sobre las piernas! Nos levantamos desde esta posición. Arriba. Hago que me siento. Y me siento. Me levanto. Hago que me siento. Cuento hasta diez, ocho, nueve, diez y me siento, arriba, venga, bien, vamos a por otro ejercicio, uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, muy bien, venga, seguimos un poquito más, en este ejercicio vamos a dar un paso, no muy amplio, si buscamos que sea un paso ancho, es decir, hacia afuera, y desde aquí voy a intentar bajar a tocar el suelo con las manos, con las manos y arriba, cambio de pierna, anchura, cadera un poco más, otra pierna atrás, doblamos, bajamos, hasta intentar tocar con las manos al suelo, y arriba, cambio, anchura de los pies, llevo la pierna atrás, bajamos, tocamos con las manos, arriba, pies anchos, paso atrás, bajamos, a tocar el suelo, que no llego a tocar el suelo, a los tobillos, gemelo, rodilla, cambio, dale la dificultad que puedas, sin dolor, o sea, alguna molestia, dale menos amplitud, ya se nota el ejercicio, hay calor en el cuerpo, venga, otro poco más, cogemos una toalla, la enroscamos, y subimos los brazos estirados, llevando la toalla por encima de la cabeza, tres, cuatro, si has llegado hasta aquí, te felicito, espero que sea porque has hecho la sesión, muy bien, intenta moverte a diario, intenta moverte con frecuencia, hemos terminado, hasta la próxima sesión.